y la que se hizo el Jhin solo me quedó muy chido ah mira nos cancelamos los jalones de lengua si vieron ese que les mandé al video que les mandé al grupo como se ve el tico como se buggea a mitad de camino no? a cual grupo? al grupo de whatsapp ahorita lo guayas ah al principio tiene la lengua bien corta ah si me lo cuento que chido que chido para top 4 ándele no mames alana eres dios entre los dioses con esa pinche maravillosa mario madre que le pegaste ah bueno no todo hace cierto la cinta está pedalando sigue dando y sigue la mata dando tienen un keltas ellos? no ellos no nosotros será que lo salve? será que lo salve? no tal vez lo mato yo maldito maldito se ve que si lo salve ah no no alcalde Es el nombre del juego que no me lo vaya a pasar Voy por agua Si, yo tambien por eso pregunté Por eso pregunté, porque según yo era del otro lado el malo Pero lo vi, lo vi de falores Ah, buenísima pared Esa pared Oh no, si ese wey está solo allá ¡Mario! ¡Mario! ¿Qué pedo? Corre, Lan, corre Aquí hay pizza ¡Para, para, para! ¿Qué? Ahí hay pizza ¡Ah! ¡Pediste, pediste! Mucho dinero Voy a buscar el driver a este, papá Porque no tiene internet para buscarlo a un solo arte ¡Ah! Pues es que la iba a traer, pero ya no me la trajo ¿Por qué me toma el jim? Es que el tiene un poco el jim De la mano Este... ¿Cómo es que crees que va a caer en el jim? Sí Este, sí, sí puede ponerlo en un USB Pero... Ok, también podría hacer eso Pero se la podría instalar Buena, ¿vieron cómo tronó? Este... ¡Ah! Espérame, estoy sufriendo ¿Cualquiera? Sí Sí Sí, si quieres, tú déjamelo aquí Yo ahorita ya mejor lo busco Estoy preparado de arroyos Estoy preparado de arroyos Esto come arañas de pañal por acá ¿Vieron que puedes stunear a... a... dentro de los muros? Sí, de los míos, sí Ajá, los puedo stunear Jajajajajaja Wey, wey, wey recruiting Bro, 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 bro Más pena Cheryl ¿Cómo tenemos tu primo? Que trabaja ahí en el taller Se enfermó su papá Ajá Se desmayó Si van hacia purezas a la zona Te desmayo Nooo Me pidio permiso Así te dijo grande puta Me pidio permiso Al balón de trasero que le di a ese wey A donde A ver a su papá No te atreves Como mal jefe Yo me considero una intermedia Yo me considero una basura De jefe Un horrible jefe Un mal jefe Salvalo se va a morir el idiota Nooo Es que ese wey No mames Y te defendí Alan Con ese murito Lo salve dos veces wey Un mal jefe No te gastes nada No se tal Si ya me di cuenta que estoy desperdiciando La neta si esta En mi Alan en mi ¡Ah, jajajaja! ¡Saviste bien, papá! Nadie me mete una lengua. Va a ser que me aviente para agarrar a alguien de yo. Eh, no me aventore. Bueno, me encanta que ustedes no le peguen a los míos. Esto chingón para mí. Yo sí porque me genera vida. y a mí lo bueno es que no me ha hecho nada el ulti enterrado que no les gustan los sapos? mira 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 ahi va ahi va voy a marcar al swift para decirle oye swift vas a querer el disco duro ese no puedo avanzar ah no se si revivirte ahi no se si super extasis ecstasis no 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 ¿reviviré? no, de verdad, no me jero, me están esperando ahí, bueno si hoy estoy muy cool ya tengo 100 stacks exactos miren hablando del muerto, digo hablando del Swift, buenas buenas ¿cómo estás? te le vas a comer, ¿qué? ¿me esperan aquí? ya me voy por un lerdo a ver ahora sí quiero ver el ahhh hijo de tu puta madre vio a la venus de jalea, por eso le sirve ahhh, saliste quítate eso oye, entonces, ¿quién el, el, el... ¿quién habías dicho de los geeks que también iba a venir aparte de Omar, pico mal? brito no, viste ahhh, el brito atrás y el sensei y el sensei no se avienta el sensei no existe, dicen no, no sale de la casa el sensei no wep, si no pude cruzar la calle para ir al estudio no pude cruzar la calle para ir al estudio excelente yo no sabía, dicen que en el salvador solo hay una calle así y los que ven de este lado no se pasan así de este otro lado y ya ay, cabrón oh oh boy mira, voy ayy uy, uy este sí me muero o como él o como él nuestro Kel puede que no mames no veo cuánto me da hoy puse ah, no es lo suficiente jajam no pide, amigas, pergunte, acercate, no me entrega yo ay ay no manches, no manches no, no tengo no pide, me salvé mira pide, me salvé mira si pero se nos murio la maldita ven No mames, tengo que estar leíndo a saber el culo Ese güey no lo... Ese güey está bien chaqueto Si, si ven que alguien... Es que luego es la pura reacción güey Pero si la verdad es que cuando ves que alguien es malo la onda incluso es irte hasta otro lado del fin Si hubiese la parte de abajo del carril, tú te vas a la parte de arriba del carril No Roger No puedo revivirtelo, estás bien lejos Estoy cuidando pila Alan Ummmm mmmmmm un poquito Sí. Un poquito ¿A dónde vas, hija de puta madre? Cerquense, acérquense, 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 please, acérquense Agarren ese corazón, agarren ese corazón, necesito, gracias Yo con Aurel ya no agarro ese de los corazones, güey, es un dolor de huevos Dolor de huevos estarse cuidando Yo creo que sí es la mejor, güey, pero, puta madre, como es difícil de usar Luego es un dolor de huevos, tengo que ponerle atención a otra cosa Mira cuánto menos le metí ¡Coño! Ah, no llegó Necesito juntar este Ay, hijo de Dios Sí, güey, me batería, amigos Necesito que... No, güey, necesito que me generen más Ahí está Eso, eso, eso No, 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 no Un anunciador experto Acérquense, acérquense, acérquense Ah, pinche ancestral No mames Ya los pudimos seguir empujando poco a poquito, amigos ¿Tienen más puch? Más pucherino Es que nuestro Keltas es medio weison ¿Medio? ¿Trajo la quest de los pelomanores? No sé, güey Ya lo estoy ignorando Ya no lo estoy curando Siempre está solo Está tragando verga de la grande No invitan Ah, no mames ¿Cómo me agarró a mí? Sí Creo que agarró la extra aleja Un segundo, déjame que me generen energía A mis... Esperen, voy a Fuente por... Por maná ¿Qué? ¿Cómo me muevo? ¡Oh no! ¡Te puedes morir! ¿Qué? ¿Qué decías? ¿Qué? 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 ¿La teñadura? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me llevé uno, papu! Mátalo, Jen. Es tuyo No Espérame, Zan, ahorita Se está poniendo Bien perrón aquí ¿De color de hormiga? ¿Se está poniendo de color de hormiga, Jen? Tiene un corazoncito ¿De qué tipo de hormiga? ¿Arriera? La hormiga roja esa O atómica Cuando no te diste cuenta Te sentaste y ya se metió por todos los pantalones Espero que ese güey se aposara esa madre y no se la regala a los malos Una vez que yo paré de urgencias por las hormigas ¿Qué pasó? Fui de urgencias por las hormigas No, es que no te la sabes de meter en el pene, güey No, es que en Querétaro me acosté en un parque y dije Vamos a echar un sueñito aquí Y cuando me desperté estaba todo picoteado Sí, te despertaste cuando... Ya todo en temperatura y todo No mames Yo este... una vez... Seguimos hablando de hormiga Sí, pues estaba ahí a punto a... se acostó encima del... Y después le echaron miel encima ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? Ahí te vas a sorrir, vas para arriba, vas para arriba Vas para arriba, vas para arriba, vas para arriba No, yo conocí a alguien que estaba parado en un... O sea, estábamos haciendo el campo y se quedó parado encima del... Pero no se dio cuenta O sea, cuando se dio cuenta ya todas las hormigas le habían metido por adentro de la ropa Estás todo... Todo hormigueado, cabrón O sea, encuadrarse, ¿no? Y en un segundo, güey O sea, tampoco estuvimos tanto tiempo ahí parados las pinches hormigas No, ni mergas, ¿no? Y las hormigas de Kano, pues son bravas, cabrón Sí, no, a mí también me tuvieron que poner suero Y no sé que me pusieron una sustancia para que me diluyera todo No, que me metí en la sangre, no sé que me metí en la cocina No, mame Sí Sí, cuando desperté... Oh, me sentía bien mal Y luego estaba ahí cerca del hospital Lo fui caminando y... No mames de nada Sí, me metí y iba así todo a tonto No sé ¿Eran las hormigas de Mordor o qué pedo, güey? Dijo que me pudo haber dado un par... No, es que fueron tantas, o sea, que me picaron Claro Cuando desperté a los piquetes de golpe y... Sí, qué bueno ¿Y eras niño? ¿Ancestral? No, no Los tabatillos de la blanca Pero para andar durmiéndome donde no... No, bueno, es que luego los niños, como son más chiquitos, igual comen los piquetes se los chingan Sí, no, es que me llenaron todos Ancestral O sea, fueron tantos, sí No, no mames Fuerte Ya, no, no podés Ya se, ya, ya se la pedo No Yo una vez vi esos de los bichos que pican y ese güey era la hormiga bala, ¿no? Y ese güey... Ah, no te alcanzas el gil Me alcanzas a caer Lo muerde y dice, miren, güey, a mí nunca me han dado un balazo, güey, pero esta madre duele de la chingada, claro Ah, sí, es lo que se las pone a propósito, ¿eh? Sí Es que un güey literalmente tuvo que hacer el índice del dolor y el de los piquetes de insectos y ese Ah, me estás desconectando, ¿no? Sí, me estás desconectando Se pica por muchas cosas, güey, que... Ah, no mames Sí, ese es de la hormiga bala, me acuerdo mucho, pero he vuelto a la cabeza, güey, a mí nunca me han disparado Sí, no fue un programa de televisión donde dicen, hey, miren, la mordida de esta hormiga es lo más doloroso que hay Miren, te voy a demostrar, hueá puta Y jajaja Tipo llorar ¡Mira, porr! ¡Tenemos los buenos, Alan! Güey, estoy viendo, yo dije, yo curé un chingo con Aurel, pero mira lo que curó el Karasim, vato ¿Qué vil trae? Un Karasim que curó 200 mil, güey Un Meldir